Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 10 de julio del año 2020. Estamos con Alejandro Aval, Juan Grompone, Susana Mangana, Gonzalo Pérez del Castillo y sumamos también, creo que por la videollamada incluso, a Fernando Medina. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. ¿Cómo andas? Ahí te estamos viendo y escuchando. ¿Por qué llega Fernando Medina? ¿Por qué se suma? Bueno, porque hoy, en la tertulia de los viernes, estamos invitándolos de nuevo a escribir. Vamos a lanzar, en este preciso instante, la segunda consigna del año en el concurso de cuentos de En Perspectiva. ¿Cuál es el tema? Se preguntarán ustedes. Bueno, en esta ocasión los invitamos a imaginar el Uruguay de 25 años más adelante. ¿Qué futuro nos espera? ¿Se vienen tiempos de prosperidad o de adversidad? La consigna es Uruguay 2045. ¿Y de dónde sale este tema? Podrán preguntarse ustedes. Bueno, de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, que hace muy pocos días, el 26 de junio, cumplió 75 años. Para esta conmemoración, la ONU está convocando a un diálogo mundial sobre los principales retos del planeta y las soluciones para vencerlos. Durante todo este año, Naciones Unidas recopilará opiniones e ideas. Lo hará mediante una encuesta de un minuto en 53 idiomas y diálogos online armados junto a la sociedad civil, medios de comunicación, empresas, entre otros. Las opiniones y las ideas que se generen van a ser presentadas por el secretario general Antonio Guterres a los líderes mundiales y a los altos funcionarios de Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2020 en un evento de alto nivel justamente conmemorativo del 75º aniversario. Bajo esa premisa, entonces, bajo la idea de pensar el futuro, en perspectiva, con la iniciativa de Naciones Unidas, los está invitando a ustedes a escribir sobre el futuro, a escribir sobre el Uruguay de 25 años más allá, cuando la ONU celebre sus 100, cuando celebre el centenario. Bueno, ¿cómo les resulta la consigna? ¿Qué dicen ustedes, integrantes del jurado? ¿Qué les aconsejan a los oyentes? Juan, ¿vas primero tú? Sí. Me parece muy interesante porque, casualmente, unas semanas atrás se escribió un cuento que pasa casi en esa misma fecha, en el 2044, que va a ser publicado en algún momento. O sea, es un cuento inédito. Inédito, sí. ¿No te animás a adelantarlo? Este es un concurso, esta temática es una temática de ciencia ficción o de utopías sociales, ¿no? Y entonces, hay que imaginar una utopía social, una utopía política, económica, científica o tecnológica, referida al Uruguay, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es no caer en la trampa de fundamentar lo imaginado. Es decir, uno se imagina una utopía y sigue para adelante como si estuviera perfectamente fundamentada. Es muy inconveniente fundamentarlo, porque se trata de escribir un relato, no una teoría, ¿no? Entonces, no se debe fundamentar porque las razones o mecanismos en general se convierten en cosas obsoletas. Si uno escribe un cuento de ciencia ficción, 20 años después queda totalmente ridículo los argumentos que uno dio por lo cual y eso iba a pasar. Es decir, no hay que fundamentar. De modo que lo que hay que hacer es imaginar, imaginar utopías. Así que esa es tu recomendación, no fundamentar. No fundamentar. Y dejar correr a la imaginación libre del punto de vista. Imaginar una utopía en alguna de estas áreas y crear un cuento sobre esa utopía y nada más. Bien. Otros comentarios de integrantes del jurado. Gonzalo, a ti, el poeta de este grupo. ¿Cómo te resulta escribir sobre Uruguay 2045? Bueno, en realidad, a mí, Emiliano, lo que me interesó... Bueno, claro, yo no soy indiferente al hecho de que las Naciones Unidas cumplan 75 años. Yo creo que han hecho una contribución enorme a la humanidad en estos 75 años. Y yo creo que deben seguir haciéndola. Y hacer una contribución a la humanidad también haría una contribución a... Yo la tomaría quizás tratando de imaginar cómo serían nuestros principios democráticos liberales en los que tanto creemos, aplicados al mundo. Sí, cómo sería un mundo gobernado democráticamente y no por la ley del más fuerte. Porque, lamentablemente, las relaciones internacionales siguen siendo por la ley del más fuerte. Y imaginarse... Hay ciertas cosas que ya son gobernadas mundialmente, ¿no? Cosas como, yo qué sé, la aviación civil. No las gobiernan ningún gobierno, digamos. Sino que se gobiernan por autoridades que están por encima de los gobiernos. Pero también la FIFA, las Olimpíadas, el Internet. Hay muchas cosas que ya son gobernadas y que no restringen nuestras libertades para nada. Entonces, eso es una cosa que uno podría imaginar. ¿Qué sería un mundo dentro de 25 años si aceptamos el derecho internacional, en este caso, como el que rige y no la ley del más fuerte? Otra sería las cuestiones tecnológicas a las que Juan también apuntaba. Simplemente tratar de imaginarse qué es lo que puede pasar dentro de 25 años. Porque, en realidad, si hace 25 años no se hubieran dicho lo que iba a pasar hoy, hubiera sido imposible imaginárselo. Yo no me hubiera ni cerca imaginado de todo lo que está pasando. Y después, una tercera beta puede ser la catastrófica, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos algo con todas estas pestes? ¿Y cómo puede? La extinción de las especies, la extinción del mar. La catastrófica podría ser una tercera beta. Esas son las cosas que se me ocurrieron que me gustaría escribir. Está bien. Una aclaración antes de seguir. Naciones Unidas está convocando ese diálogo mundial sobre los principales retos del planeta y soluciones para vencerlos. Y por eso busca opiniones e ideas orientadas a su centenario, al mundo del año 2045. Acá lo que hacemos es el aterrizaje de todo eso por la vía de los cuentos. No estamos pidiendo ensayos. No se trata de eso. Si no, estamos hablando de ficción. O no, bueno, pero no... En este campo en el que nos movemos en este tipo de concursos, ¿no? ¿Quién sigue ahora? Alejandro. Sí, lo que dice Juan es muy pertinente. No hay que fundamentar. Además, el fundamental sería absurdo, aparte, hasta por una cuestión de espacio. Pero fuera de eso, por la razón que dio Juan, no tiene sentido fundamentar un cuento. Y en cuanto a lo de Gonzalo, la primera observación es que me sentí un poco tocado con el que le atribuyo a ser el poeta de los que estamos acá. Yo soy un poeta inédito. Así que... Ah, vale. Inédito no vale. Bueno, no sé. Pero los tres puntos que mencionó como posibles bases para un cuento al respecto, Gonzalo, me parecen absolutamente pertinentes, así que no los voy a repetir. Solo quiero decir que me cuesta imaginarme a mí mismo dentro de 25 años. Voy a tener, bueno, más o menos la edad que tiene mi tía Nancy Abel, que ha andado ya casi por los 100, y me cuesta imaginarme, si llego, cómo voy a estar a los 45 para ver, bueno, hasta qué punto estos cuentos reflejan o están imaginando algo que tendría que ser realidad. Seguramente, nada de lo que aparezcan en estos cuentos o casi nada va a ser realidad. Pero bueno, pueden ayudarnos a pensar en el futuro y a las Naciones Unidas le pueden ayudar mucho, ¿no, verdad, Gonzalo? Y falta que hable Fernando, pero qué tal si colamos brevemente a Susana, que hoy está participando de la mesa y que no integra el jurado. A ver, un apunte que tengas para hacer, un empujón para los oyentes escritores, Susana. Sí, a mí me gustaría que por unos momentos, cuando se dediquen a escribir esos cuentos, aparquen esa característica que yo considero muy uruguaya, de que siempre decís sí, pero. Cuando ya te dicen sí, pero luego viene el pero, ya dices eso, no. Entonces, que se imaginen y se atrevan a soñar y lo hagan en clave de humor. Creo que si recurren al humor puede ser un buen recurso para plantearse, por ejemplo, qué tipo de sociedad tendremos en Uruguay de aquí a 25 años. ¿Cómo será ese uruguayo de aquí a 25 años con todos estos desafíos que plantea Naciones Unidas y que también tocan y también, digamos, impactan en Uruguay, como puede ser el medio ambiente, el desafío de las sociedades diversas, lo que hablábamos de la gestión, la gestión de la diversidad, no solo religiosa, sino también de otras etnias que están viviendo aquí en Uruguay, de otras culturas. Creo que aplicando o recurriendo a ese humor puede ser un buen recurso estilístico. ¿Y Fernando? Fernando, ¿qué ayudas aporta en esta conversación? Bueno, yo con el permiso de ustedes quiero hablar de literatura. A mí me atrae mucho la ambivalencia de las aventuras futuristas de la narrativa. Algo de esto ya decía Juan. En un extremo vamos a tener lo político porque toda mirada de lo que puede suceder o de lo que preferiríamos que suceda con nuestras sociedades, con nuestras calidades de vida, con la organización de la convivencia, en fin, es una mirada crítica, si bien se mira, de lo que está sucediendo ahora. Y en el otro extremo, que para mí es el más atractivo, lo que vamos a tener es una competencia, una competencia de la imaginación en la que va a ganar, y esto me parece lindo de anotar, no necesariamente el que acierte, no se trata de eso, si bien las novelas de anticipación están llenas, acaso inevitablemente, de tanto que tiran de aciertos, algunos grandes, astronómicos, como pueden haber, no sé, en los presocráticos o en Bacon o en Swift, y otros pequeños pero significativos, yo que sé, en H.G. Wells ya están los audios de WhatsApp, hace 100 años, por ejemplo, pero bueno, no se trata de eso, además de que no vamos a estar ahí, acaso, para constatarlo, más allá de, bueno, en perspectiva, acaba de cumplir 35 años, ¿por qué no pensar en los 60, ¿no? 2045, en perspectiva, conducido por por Milena Kirichenko, por ejemplo, pero bueno, no se trata, necesariamente decía, del que acierta, sino del que se imagina algo que, digamos, funciona bien dentro del relato, y para eso lo que conviene es imaginar una cosa sola, una sola novedad, un solo objeto que está introducido allí, que cambia las reglas, que cambia los modos de vivir, y el resto, todo tiene que ser muy realista, ¿no? Por eso yo voy a postular dos ejemplos del mundo de la narrativa, que sirven, ¿no? Porque puede estar la tentación, sí, de imaginarse el tantas veces discutido metro de Montevideo, puede estar la tentación de imaginarse un estado uruguayo totalitario, que a su vez es parte de un nuevo orden mundial, qué sé yo, bueno, en fin, de lo que se trata es de que, sea lo que sea lo que el oyente cuentista introduce, todo lo demás sea realista y abarque, entonces, el asombro, la perplejidad, que son de rigor para una cosa nueva, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta como modelo positivo la invención de Morel, y hoy Caceres ahí, dice, me asombran los espejos que guardan las imágenes de los seres humanos, me asombra la radio, ¿no? estamos a principios del siglo XX, que guarda la voz de los seres humanos, ¿por qué no imaginar una máquina que guarda lo que percibimos a través de todos los otros sentidos y de pronto reproduce entonces una imagen completa de lo real que no es real, ¿no? Y esa es la invención de Morel, luego la novela es la historia de un personaje asombrado por esta invención que tiene la virtud de ser con el tiempo, eso que nosotros llamamos ahora la realidad virtual, ¿no? Ese es un ejemplo positivo de cómo, digamos, presentar una aventura futurista en una narración. Un ejemplo positivo puede ser la película Her, de la que algunos se acordarán con Joaquín Phoenix, es un futuro ligeramente cercano como el que hay en Black Mirror, por ejemplo, que es otra buena referencia, ¿no? Ahí el celular es apenas un audífono y después una tarjetita que va en el bolsillo de la camisa, eso está bien porque si pensamos en cómo han avanzado los celulares de 10 años a hoy dentro de 25, van a ser sin duda mucho más sutiles y sorprendentes que los nuestros, pero no tanto tampoco, pero después se imagina un hombre relacionándose con una computadora casi como si fuera un ser humano, de tan inteligente que es esa computadora y va demasiado lejos porque la computadora es tan inteligente que termina siendo un ser humano más y no se detiene a explorar el asombro de esa relación que para nosotros es muy difícil de imaginar en este momento, ¿no? la relación con una computadora tan inteligente que es casi como otro ser humano salvo que no tiene cuerpo. Entonces, por ahí dejo dos ejemplos que me parecen útiles para, digamos, encontrar la medida justa de lo que puede representar imaginarse un futuro que no es ni demasiado lejano ni tampoco es mañana y que al mismo tiempo tiene que funcionar bien como relato. Mirá, desde la audiencia, por ejemplo, aparece el mensaje de Silvio que propone que con este concurso preparemos después una cápsula del tiempo y guardemos los cuentos para ser abiertos dentro de 25 años y comprobar en qué medida acertaron, se acercaron o no. Precioso. Se llama libro la cápsula del tiempo, ¿no? O un archivo digital o un sitio web, ¿no? En el sitio web probablemente queden. Bueno, vaya uno a saber qué puede pasar con los discos duros, con la nube, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasará con la nube dentro de 25 años? Esa de la que estamos tan pendientes a la que estamos permanentemente volcando material y de la cual estamos recibiendo material. Después, pregunta un oyente, Gustavo, ¿creen que en 25 años va a existir una organización social y económica mejor? ¿En qué gobernará la justicia social? No quiero tildar los de inocentes, pero... ¿Juan? De eso se trata el cuento, ¿no? De crear una fantasía sobre el futuro. Y además, creo que la pretensión de poder predecir el futuro es absurda, ¿no? Así que lo que hay que hacer es imaginación. jugarse, soltarse, largarse, Alejandro, el poeta, vamos a decirle poeta, el poeta inédito, el poeta al cual vamos a revelar, ¿no? Porque ya quedaste comprometido. Acá hubo dos curiosidades que se nos despertaron, ¿no? Una, tenemos que enterarnos de ese cuento que tiene Juan escrito recientemente. No podemos, no podemos publicarlo, no podemos darlo. pero no es el concurso, si no, no tiene gracia. No, no, está en fin de siglo, además, es muchísimo más largo que el cuento. No, no, ya sé, ya sé, pero lo podíamos publicar uno de estos días como referencia. Bueno, y los poemas de Alejandro también vamos a tener que conocerlos. Bueno, sí, pero ya, tengo que rescatarlos de la memoria adolescente o al menos juvenil. Bueno, andá dedicándote a eso y dentro de unos días hacemos el gran lanzamiento de Alejandro Abal Poeta. Pero volvemos, volvemos al tema de este tema. ¿Decías? Yo, sobre lo de los cuentos, y no es mucho lo que puedo agregar, porque realmente entre lo que dijo Juan y después las tres vertientes que mencionó Gonzalo de cómo podría encararse el tema de fondo, incluso la catastrófica que fue la que más me preocupó, pero bueno, es una posible. Y las cuestiones más técnicas a las cuales ha apuntado Fernando, realmente no me queda mucho más para decir en esta instancia. Creo que están muy bien encarados todos y que bueno, ya con el entusiasmo propio de nuestros escritores, que la vez pasada escribieron nada menos que 424 fueron cuando, 424 cuentos y nos enloquecieron al jurado. Bueno, esperemos que esta vez también se inspiren. ¿Cuál es la fecha presentación, Emiliano? Bueno, el viernes que viene, ¿no? Nos volvemos a establecer los plazos habituales, una semana, la exigencia es enorme, grande. ¿Quién tiene algo para agregar? Fernando, volvías tú. Sí, sí, podría agregar algo porque hablar de literatura o de cuentos y de futuro es hablar de Filippo Tommaso Marinetti que es el creador del movimiento futurista que no nos dejó nada muy perdurable los libros de las vanguardias en general están olvidados hoy pero sí nos dejó una importante lección me parece, acaso involuntaria en su manifiesto futurista que data de 1909 subrayo 1909 porque cuáles eran según Marinetti las marcas de identidad de aquella época de aquel amanecer del siglo XX la máquina y la velocidad hago la elipsis y concluyo todas las épocas creen de sí mismas que están marcadas por los avances tecnológicos y por la velocidad de la vida de las personas ¿y para qué sirve esto? bueno, para pensar un tipo más de cuento que no necesariamente se sitúa en el futuro para decirnos lo que está pasando ahí sino que se sitúa en el futuro en 2045 en este caso para mirar hacia atrás porque nuestros avances tecnológicos de hoy de 2020 nuestra sensación de que todo avanza muy rápido seguramente va a ser mirada con una sonrisita por nuestros compatriotas pongamos por caso de 2120 mientras que desde 2045 sería interesante ver cómo se ve el 2020 dice ¿quién estaba interviniendo ahí? que se me perdió Emiliano yo quería decir que ya que estamos mencionando con Fernando Marinetti diría que no podemos olvidarnos de Julio Verne que todos lo leímos en inglés y caramba y le invocó bastante le invocó bastante Julio Verne aunque claro no eran cuentos era algo más que un cuento pero de todas maneras la imaginación y la proyección de un hombre que además nunca salió de su país o creo que nunca llegó a salir de su país fue formidable aparte de que nos envejeció la niñez y la adolescencia mira desde la audiencia recuerdan a otros visionarios en una categoría que capaz que no no figuraba en la agenda de los tertulianos Sandra pone el acento en los supersónicos hoy serían una crónica sin ninguna novedad te acuerdan del dibujito animado ese de Hanna y Barbera tal cual casi prácticamente en la realidad y Alcides Abella integrante también de este jurado pero hoy ausente en la mesa él tiene algo para aportar también ¿por qué no lo escuchamos? el desafío de imaginar de realizar cuentos sobre cómo seremos cómo será el mundo dentro de 25 años es un lindo desafío que de alguna manera nos interroga a nosotros mismos cuando nos proyectamos hacia adelante estamos también pensando y reflexionando sobre la capacidad del ser humano para ser mejores en la literatura los antecedentes de este tipo de propuesta son por supuesto toda la ciencia ficción en general puede ser el caso de Orwell específicamente en 1984 o quizás Julio Verne por cierto un autor sumamente popular que también este supo imaginar pensar de alguna manera reflexionar sobre el mundo que venía 25 años después pero 25 años después también es cuestionarnos cómo seremos nosotros mismos cómo será el trabajo pero también cómo será el descanso cómo será la comunicación cómo será la sociedad en general nuestra relación con la naturaleza en definitivas reflexionar contar sobre cómo seremos cómo será el mundo dentro de 25 años es también un desafío en nuestra capacidad para imaginar un mundo mejor o no ese es el desafío y ese es el riesgo y lo interesante y lo rico que tiene esta propuesta agrego algunos aportes más de los oyentes por ejemplo Alberto dice que el celular del año 2045 tendrá video vía hologramas es decir vamos a tener presencia tridimensional virtual bien se alargó y dijo ¿qué más? ah bueno aparece aparece el mensaje de Alberico que da vuelta a los supersónicos él dice no es el otro dibujo animado de Hanny Barbera los picapiedras esa fue la que le invocó esa es la que adelanta lo que nos va a pasar dentro de 25 años después preguntan si habrá quienes lean nuestros cuentos en el año 2045 esa es otra de las preguntas de un celular terminado en 276 y a propósito de en qué material en qué soporte hay que guardar los cuentos para ese momento estaba la pregunta de que en un archivo digital en la nube no no dicen desde la audiencia no en papel en papel es lo único que nos da cierta garantía teniendo en cuenta todo lo que hemos visto últimamente no Juan tú qué decís yo estoy totalmente de acuerdo si tuviera que pensar en algo que se conservara 500 años elegiría tinta china y papel Wattman eso es lo único que garantizaría conservarse 500 años todo lo demás ha demostrado ser efímero mira acá el oyente dice después de Chernobyl las instrucciones para evitar otro accidente están en papel los dispositivos cambian mucho dependen de si hay energía o no qué pasa si se produce una gran crisis cómo levantaría eso y algo de un disquet en diversos tamaños no se puede Uruguay 2045 esa es la consigna esta vez en el concurso de cuentos breves en perspectiva con el auspicio de la organización de las naciones unidas quienes estén interesados en participar tendrán que enviar sus textos a la casilla cuentos arroba en perspectiva punto net desde ahora y hasta las 7 de la mañana del próximo viernes 17 de julio ustedes saben los cuentos deben tener una extensión máxima de mil caracteres en ese cómputo vamos a tener en cuenta puntuación y espacios pero solamente los que aparezcan en el cuerpo del texto vamos a recibir aquellos cuentos que lleguen y que tengan aparte el nombre en el texto mismo del archivo lo que tiene que aparecer es el pseudónimo aparte en el correo electrónico los datos correspondientes a la identidad de la persona que realizó el envío los premios bueno libros de ediciones de la banda oriental prendas de lana fina de Don Baez vinos de Jiménez Méndez productos de cosmética natural de Matías González y un set de café artesanal jurado las bases completas más detalles de las bases en nuestro sitio web en perspectiva arroba en perspectiva punto net